Y toda la información que tiene que ver concretamente con la información que te adelantábamos en la primera edición de Canal 2 Noticias, primer caso de dengue autóctono en la ciudad de Mar del Plata, se ha dado concretamente en la zona norte de nuestra ciudad, la persona infectada es una persona joven que afortunadamente se encuentra en buen estado de salud, no ha viajado en los últimos tres meses como mínimo a alguna ciudad o algún sector fuera de la ciudad de Mar del Plata, se activaron los protocolos desde la municipalidad local, desde el CISA también, fue confirmado todo esto por la propia Secretaría de Salud de la municipalidad local, y manos a la obra a través del ente municipal de servicios urbanos, en este sentido, con tareas de desinsectación, esta es la palabra, y desinfección, desde las 4 de la mañana hasta las 6 aproximadamente, en este sector donde vive la persona que se contagió precisamente con el tema del dengue, el primer caso autóctono en nuestra ciudad. Santiago Bonifati, titular del EMSUR de nuestra ciudad, estaba al frente de todo lo que tenía que ver con brindar información de tipo oficial, y esto decía gentilmente a Canal 2. En el día de ayer, la Secretaría de Salud tomó contacto con la información del primer caso de dengue autóctono, donde en la entrevista de la persona que detecta la enfermedad, se deduce que no viajó, que no fue a ningún lado. A partir de allí, activamos un protocolo de trabajo, donde con la información que este vecino de la ciudad nos dio, de donde reside, de los lugares donde se movió en las últimas semanas, empezamos ya esta madrugada las fumigaciones, desde muy temprano, intentando seguir este circuito de movimientos, a la par de la colocación de nuevas trampas para larvas, para ver si hay presencia de mosquitos en estos sectores, y por supuesto, de las cosas más importantes, que aunque parezca una pavada hay que volver a decirla, las acciones de prevención. Hoy cada vecino de General Porredón debería, si tiene un patio, un parquecito, un jardín, revisar si tenemos el tachito donde se le da el agua a la mascota, lavarlo y ponerle agua limpia, si quedó algún juguete, alguna pileta que quedó del verano, o una pelopincho, o un tarrito con agua, higienizarlo, lavarlo, si tenemos un pozo ciego, la tapa de registro tiene que estar bien sellada, estas cosas son fundamentales, además del trabajo que hacemos desde el Estado, una vez que tenemos activado el protocolo, de más fumigaciones y de más controles en los espacios públicos. ¿La fumigación se está haciendo en barrios puntuales? Sí, por supuesto, desde el comienzo del verano fumigamos en más de 80 lugares del Partido General Porredón, en el día de hoy ya asistimos a los lugares donde, de la información del vecino, deducimos que fueron los lugares por donde se movió. Las fumigaciones se hacen muy temprano en la mañana, a partir de las 4 o 5 de la mañana, y fundamentalmente por dos razones, la primera, no tiene que haber presencia de personas en el espacio donde fumigamos, y la segunda es que no tiene que haber mucho sol para que no se evapore rápidamente el producto, y pueda cumplir el objetivo de eliminar el mosquito que esté en ese lugar. ¿Qué se sabe de la persona que fue infectada? Bueno, eso es información de la Secretaría de Salud. Sé que es un hombre, una persona adulta, activa, mayor, que evidentemente no salió del Partido General Porredón en las últimas semanas. Hoy la temperatura ha bajado notablemente comparado a días anteriores. ¿Esto influye en los mosquitos, en la circulación? Bueno, los mosquitos son parte de nuestros veranos. Creo que este verano, como nunca lo ha sido, de cualquier manera, el factor de la temperatura no nos debe hacer para dar de vista lo importante, que es, ocupémonos cada uno de nuestras casas de hacer esta revisión, y desde el Estado Municipal vamos a fumigar en todos los lugares del espacio público, que es donde podemos fumigar, pero necesitamos que cada vecino, en su espacio privado, revise, libere estos lugares de agüitas estancadas, pequeñas porciones de agua, para que no se instale el mosquito allí. Bien, ahí estaba entonces la palabra desde el EMSUR de Santiago Bonifati respecto de las tareas que está llevando a cabo la Municipalidad del Partido General Porredón, tareas de fumigación que se dan entre las 4 y las 6 de la mañana por dos motivos que bien explicaba Bonifati entonces, la cuestión de que no tiene que haber personas concretamente, y tampoco la presencia del sol para que no se evapore tan rápidamente el líquido concretamente desparramado en el lugar. Pero seguimos trabajando con esta cuestión y vamos al encuentro del móvil. Allí está, siguiendo el mismo tema, nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana, que está trabajando desde muy tempranito concretamente con esta cuestión. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida, adelante, por favor. Muchas gracias, Rubén. Muy buen mediodía para vos y para todos. Y bueno, esto creó una alerta en la ciudad de Mar del Plata, si bien es un caso que ha sido detectado y ha sido informado mediante el informe CISA, aquel que estuvimos pendientes durante toda la pandemia, durante todos los días, para conocer la cantidad de casos de COVID, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en todo el país. Bueno, ha revelado que hubo un caso autóctono de dengue en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, esto crea confusión acerca de si la presencia de la larva del dengue está en la ciudad de Mar del Plata. Lo que se puede determinar es que la persona no ha viajado, ¿sí? Se ha infectado aquí en la ciudad. Para conocer mayores detalles, no del caso en concreto, porque eso pertenece a la Secretaría de Salud del municipio, pero sí para conocer acerca de lo que es el dengue y de cómo se contagia, estamos con el doctor infectólogo Alejandro Ferro, que, bueno, se ha detectado el primer caso y era algo que ya se esperaba. Sí, Ángela, esto lo hemos charlado muchas veces, que iba a haber dos formas. Una forma era encontrar las larvas en las larvitrampas y decir que ya el vector estaba en Mar del Plata y después que aparezca un caso o no, o al revés, que aparecieran los casos y todavía no haya, en teoría, verificación de que estuvieran las larvas. Pero por lo que tenemos en claro, es un paciente, como bien vos decís, que tiene sus test de sangre compatibles con dengue agudo y el paciente no ha salido de la ciudad en los últimos meses. Así que estaríamos en principio frente, como bien vos dijiste, al primer caso de dengue autóctono en la ciudad. Cosa que, por otra parte, era esperable. Todos los días decíamos, hoy no hay, pero esta noche, mañana puede haber. Y por el momento es uno, veremos si aparecen otros en la zona, con lo cual eso confirmaría un poco, daría un poco más de apoyo a esta información. Pero siempre dijimos que había que estar en la ciudad como si el vector estuviera. Y eso significa que tenemos que comprender que este es un mosquito que tiene hábitos peridomiciliarios. Lo repetimos hasta el cansancio. Los cacharros, los floreros, los depósitos de agua de los perros y las mascotas, que no es que solamente hay que cambiar el agua, hay que limpiar bien los bordes para sacar los huevos, porque los huevos de la hembra pueden estar pegados y pueden quedar pegados y con posibilidad de eclosionar durante 8 a 10 meses. Entonces, esto es muy importante, limpiar estas, las cosas que no hay que desechar y desechar a todas aquellas que pueden albergar agua de lluvia. Esto es lo fundamental. Las cubiertas, arriba siempre en los techos, en los lugares de sombra, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a repetir, los floreros, las cosas interiores, porque esta hembra pica a personas que están a 40 o 50 metros, 70, no más. Entonces, si no lo tengo yo, lo puede tener el vecino o el de enfrente. Por eso que ahora he de esperar que el municipio vaya a hacer acciones de investigación epidemiológica en la zona donde esta persona vive, que a lo mejor no lo picó donde vive, a lo mejor lo picó en otra parte. Pero por eso todo esto tiene cierto error, no es exacto. Ahora, si empiezan a aparecer otros casos en otras zonas, puede ocurrir lo que está ocurriendo en la capital, que hay barrios que están muy afectados y barrios que no tienen nada. Esto es lo que iremos viendo. De todas maneras, ya hoy ya está fresco y el frío seguramente nos va a traer la tranquilidad de que por este año la cosa va a pasar. Pero tenemos que estar, por supuesto, altamente preparados para la temporada que viene. Doctor, los síntomas, ¿se confunden con un estado gripal? Sí y no. Digamos, la gran diferencia es que no tienen síntomas respiratorios. Tienen dolor de cabeza muy intensa, dolor detrás de los ojos, dolor de cuerpo, dolor de huesos, se llama fiebre rompehuesos o quebrantahuesos y algunos tienen algunas erupciones en la piel. Esta es la primera parte, por supuesto, y fiebre. Después puede venir la segunda semana, fines de la segunda semana, donde pueden aparecer los síntomas eventualmente de dengue más grave, como hemorragias, etc. Pero hay que pensar que muchos casos son totalmente asintomáticos. Entonces, tampoco sabemos si este es el primer caso. Es el primer caso diagnosticado y en forma, por el momento, fehaciente. Entonces, creo que hay que ser cautos con esto, pero esto cambia el pensamiento de ayer. Hoy es otra situación. Algunas provincias del norte están vacunando, hicieron una campaña de vacunación gratuita. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, vos, Ángela, tocás el otro punto. Ha habido bastante información confundente con respecto a la vacuna. La CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el 7 de marzo, es una comisión que está integrada por expertos, no es un ente oficial. Aconseja, incluso aconseja al Ministerio. No es vinculante, no es que lo que diga la CONAIM tiene que hacer el Ministerio. El Ministerio puede escuchar, puede hacer todo un poco, nada. La CONAIM recomendó implementar la vacuna Qdenga, que es la vacuna Qdenga, que es la vacuna de taquera, esta que estamos hablando, en forma focalizada y segmentaria. ¿Qué quiere decir? Que una vacuna puede estar en el calendario, pero no quiere decir que todos nos tenemos que vacunar con una vacuna de calendario. Yo siempre digo, la vacuna del HPV está en el calendario, pero yo no me vacuno. Se vacunan las niñas y se vacunan los adolescentes. La vacuna de la fibra amarilla está en el calendario, pero esta no es zona de fibra amarilla endémica, acá no nos vacunamos contra la fibra amarilla. La vacuna del mal de los rastrojos está en el calendario, pero se vacunan solamente los trabajadores rurales de determinada zona. Yo creo que la vacuna del dengue debería estar, como dice la CONAIM, estar en el calendario y irla focalizando, Salta, Misiones, seguramente Lamba, y también en edades, porque fíjate qué interesante, la edad que vacunan, está muy bien lo que está haciendo Salta y Misiones, la edad que vacunan Salta y Misiones no es la misma. ¿Por qué? Porque seguramente el grupo que se afectó en Salta de edad no es el mismo que el grupo que está afectado en Misiones. Por eso cada uno, y lo dice muy bien la CONAIM, con palabras exactas, focalizada y segmentaria. Concretamente, hasta ayer en Mar del Plata, hoy ya entramos en una zona un poquito más gris, pero hasta ayer en Mar del Plata no teníamos que vacunarnos para el dengue. Ahora veremos cuántos casos hay, y si la cosa en algún momento trepa a niveles de endemia, o sea que haya muchos casos, probablemente más repletadamente hay que vacunarse. Hoy por hoy no me parece que sea una prioridad frente a lo que está ocurriendo en otras latitudes de la Argentina, que además el mosquito ya no está. Con las temporadas de noviembre a marzo, en algunas partes ya está todo el año, depende de los climas y de la tropicalización de los climas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Toda la actualidad informativa del ámbito local en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, porque saben ustedes que ha comenzado finalmente la inscripción para el programa educativo barrial, que es en este caso instituido por la Secretaría Municipal de Educación del Partido de General Pueyrredón, y está dirigido concretamente a los emprendedores de la zona. El testimonio del secretario del área, Fernando Rizzi, esto nos decía. Estamos en la Secretaría de Educación Municipal, dentro de lo que es educación no formal, el programa educativo barrial, el PEBA, que tiene sede en aproximadamente 110 lugares del Partido de General Pueyrredón, con distintas propuestas que brindan herramientas para que la gente pueda progresar, pueda organizar su vida de trabajo, pueda acceder al empleo. Así que esto es algo muy importante que brinda la Secretaría. En este momento se están largando algunos cursos virtuales, presenciales, se van a ir incorporando a lo largo de los días nuevos cursos, por lo que sugerimos a la gente que entre en la página de la municipalidad, mardeplata.gob.ar, barra educación, donde va a encontrar estos cursos. Van a ir desde formación digital, capacitación digital, alfabetización digital, hasta cursos de tapicería, por decirlo de alguna manera. Las ofertas son absolutamente amplias. Queremos que la gente tenga la posibilidad. Y en este sentido, hay tres grandes grupos dentro de PEBA. El grupo de cursos que tienen que ver con el apuntalamiento de las trayectorias educativas, destinado más que nada a estudiantes, con capacitación, digamos, o entrenamiento en distintas materias, o lo que fuere. La parte de formación artística, a través de canto, a través de música, a través de instrumentos, y la parte de capacitación y formación para el trabajo, que esta es la que realmente requiere, tiene más seguidores, ¿no es cierto? Estamos hablando del programa PEBA, no de lo que son las escuelas de formación profesional, que son cursos dentro del sistema educativo formal. El PEBA es educación no formal, cursos de distinta duración, normalmente breves, con poca carga horaria, para que la gente tenga la posibilidad de adquirir herramientas para su desarrollo personal. Herramientas de trabajo, pero que tienen un tiempo de inscripción. Sí, exactamente. De acuerdo a las fechas de inicio de cada uno de los cursos, es la distinta fecha de cierre de la inscripción, por eso lo que recomendamos es que la gente ingrese, conozca los cursos, hay posibilidades amplísimas para todos los que quieran sumarse, y que entre la gente a la página de la municipalidad. ¿Las experiencias cómo son? Las experiencias son fantásticas, porque esto, como decíamos recién, tiene una distribución geográfica muy importante, General Porredón. Prácticamente todos los barrios de Mar del Plata y de Batán tienen cursos PEBA, por lo tanto la gente cerca de su domicilio, en forma accesible, tiene la posibilidad de acceder a ellos. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Noticias, con el siguiente título, que refleja lo siguiente, el HSBC vendió su filial argentina al Banco de Galicia, y se va del país con críticas, el monto de la negociación es de 550 millones de dólares, el paquete está integrado por el Banco Asset Management y Seguros, y unos 100 millones de dólares en deuda, con capitales chinos en esta oportunidad, recordemos concretamente que China se lo compra a Gran Bretaña, luego de la devolución de la corona británica por Hong Kong, concretamente, oportunamente, si esta entidad bancaria, conocida oportunamente como el Lois Bank, que perteneciente también a una de las compañías de seguro navieras de Gran Bretaña, era precisamente de la propia corona británica en este caso. Cambiamos de tema, volvemos rápidamente a la ciudad de Mar del Plata, con una sorpresa para nada agradable, fue la que tuvieron algunos vecinos de la zona de la calle Moreno, entre San Juan y la calle La Pampa, de nuestra ciudad, que vieron precisamente esta serpiente de más de un metro de largo, que, bueno, pudieron allí, a través de un llamado hecho al 911, recogerla, integrantes de la comisaría cuarta de nuestra ciudad, alertados por el llamado, los uniformados constataron este ofidio de un metro de largo aproximadamente, el cual fue colocado en una caja y fue llevado al asiento de la dependencia policial. Personal allí, de defensa civil, dio aviso a la fauna, en este caso, a fauna argentina, informando que, en el transcurso del día, los distintos sectores de guardaparques se hacen presente en la comisaría cuarta para trasladar este animal, que fue encontrado en este sector de la calle Moreno, entre San Juan y La Pampa, de nuestra ciudad. Y también en la jornada del día de ayer, se vivió una vigilia por parte de los trabajadores y distintos científicos del INIDEP, allí en la zona de la escollera norte de la ciudad de Mar del Plata, donde pidieron precisamente por la reincorporación de los cesanteados, aquellas personas contratadas oportunamente, muchos de ellos técnicos y biólogos, entre otras cuestiones, técnicos universitarios, que han sido cesanteados por la actual administración de Javier Milei. En la tercera edición de Canal 2 Noticias, nuestra compañera de tareas, Cristina Zaragoza, tuvo la oportunidad de dialogar con una representante de los trabajadores. Bueno, Carla, contábamos que ha comenzado una vigilia en estos momentos, principalmente pidiendo por la reincorporación de los trabajadores despedidos, ¿qué nos podés contar y a toda la audiencia de lo que está ocurriendo en el INIDEP? Bueno, nosotros estamos haciendo una jornada de vigilia hoy, en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos. La semana pasada informaron, en realidad, antes de Semana Santa, informaron que habían quedado desvinculados contratados, más o menos 35 personas, entre ellos había personas que estaban a punto de jubilarse, o que en este año cumplían la edad jubilatoria, y además un grupo de contratados 20-23, que habían sido contratados el año pasado, entre los que había investigadores, personal de apoyo, y también técnicos del instituto. Entonces, lo que estamos pidiendo hoy es la reincorporación de la gente que ha quedado despedida. Carla, ¿cómo afecta esta situación a lo que es el funcionamiento del INIDEP y todo lo relacionado al desarrollo pesquero? Y el instituto tiene, hace varios años, se encuentra por debajo de la dotación óptima, y por lo tanto necesitamos realmente la gente que fue despedida para que se puedan llevar a cabo todas las líneas de investigación que se fueron sumando en los últimos años. Todos son importantes dentro del instituto, tanto los científicos, como los técnicos, como el personal administrativo. Acá no tenemos ñoquis, es gente que viene a trabajar todos los días y que está muy capacitada para la función que cumple. Nos contabas que han sido 35 los despidos en el lugar. ¿Es en Mar del Plata el organismo con mayor cantidad de trabajadores cesanteados en estos días? Sí, Mar del Plata fue el lugar donde más despedidos hubo, en el instituto. Se lograron reincorporar a algunas personas la semana pasada, pero aún quedan 12 trabajadores que son ingresantes 20 a 23 que no pudieron ser reincorporados, y por eso es nuestra jornada de protesta. Toda la actualidad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Ahora nos vamos a ubicar precisamente con el testimonio de una cámara que está allí instalada en una cochera, en este sector concretamente de nuestra ciudad. Allí podemos apreciar, en este caso, cómo entra esta persona. Fíjense, la zona de la puerta estaba abierta. Mira un poco este sujeto. Esta es una cochera que está ubicada en la zona de la calle Alberti y Entre Ríos de nuestra ciudad. se cruza de brazos. Un poco es como que monitorea. Este sector pasa al no ver a nadie en este lugar. Fíjense lo que hace. Corre la ventanita, saca algo del lugar. Eso que saca no es nada más ni nada menos que una computadora. Todo esto quedó registrado a través de las cámaras de seguridad en esta cochera que está ubicada en Alberti y ahí sale corriendo y la calle Entre Ríos de la ciudad de Mar del Plata. Ahí el momento de la repetición. En este caso, las cocheras que son objeto en este sentido, nuevamente, de distintos robos, no con la modalidad de rompeportones y de jóvenes de muy escasa edad, como suele ocurrir en cocheras del centro de la ciudad de Mar del Plata, sino, bueno, alguien que estuvo monitoreando la situación, que vio así esta cuestión y que aprovechó para llevarse esta computadora, insisto, de una cochera del macrocentro en la zona de Alberti y Entre Ríos de nuestra ciudad, ahí muy, muy cerquita, ¿sí?, del destacamento de la parte de la comisaría departamental de la ciudad de Mar del Plata y sale el ladrón con la computadora en mano. Tenemos que hablar en esta oportunidad de la caída en las ventas en los distintos comercios de la ciudad de Mar del Plata. En el pasado mes de marzo se estima que la misma fue de aproximadamente un 15%, Blastaladrid de la UCIP local, esto nos decía. Cayeron las ventas nuevamente en la ciudad de Mar del Plata, mes 13 consecutivos desde marzo del año pasado que están cayendo las ventas, con un pico en la caída en el mes de enero que nosotros marcamos 25% de caída de ventas aquí en la ciudad, 21% febrero, interanual siempre medida, 15%, 15,6% este mes de marzo. Esto, si bien parecería un repunte de alguna manera es una desaceleración como nosotros decimos, en la caída de ventas no dejan de ser 15 puntos negativos, lo cual es un número significativo para la actividad comercial aquí en nuestra ciudad. Son 15% menos de venta en un contexto que también tenemos muchos incrementos de gastos, muchos incrementos de costos, incrementos tarifarios, que ocasionan que para muchos comercios empiecen a revisar muchas cuestiones. ¿Hay algún rubro en especial? No, la verdad que la caída se viene observando en todos los rubros, algunos más, otros menos, se nota una dispersión muy grande dentro de cada rubro, depende de quién liquidó, quién no liquidó, quién puso una promoción, quién no puso una promoción, por ahí se ve que en los rubros alimenticios aparecen el 2x1, el 70% de segunda unidad, digamos, bajas de precios disfrazados en alguna promoción, en otros rubros que por ahí son más estacionales como puede ser la indumentaria, empiezan las liquidaciones, empiezan diferentes acciones que lo que hace es bajar el precio de alguna manera y sobre todo bajar la utilidad del comerciante, priorizando el flujo de fondos para cubrir sus gastos fijos, empiezan a liquidar mercadería, entonces, cuando le consultamos a los comerciantes qué piensan sobre sus utilidades, más de 8 de cada 10, más del 85%, piensan que sus utilidades son regulares a malas y pésimas. Esto es un dato bastante significativo también que venimos midiendo ya desde hace varios meses que en todos estos meses de caída que hemos tenido con un pico como decíamos en febrero y que ahora vuelve a remontar un poquito, digamos una caída menor en febrero y una caída menor en marzo, igualmente son muchos meses acumulados de caída de ventas. ¿De esta manera se sostiene la industria, los comercios a pérdida? De esta manera el comerciante lo que empieza a revisar son algunos de sus gastos, fundamentalmente impactan mucho los gastos fijos, nosotros tenemos ventas que disminuyen, y diferentes gastos, sobre todo los gastos fijos que aumentan. En el momento que esto se da vuelta empezamos a tener utilidades negativas y ahí empieza a desembolsar el comerciante de su propio patrimonio para mantener la empresa. Ahí depende de la espalda que tiene cada uno para ver cuántos meses pueden llegar a durar. En la Argentina hoy se está viviendo un escenario de una proyección de una semana prácticamente, ni siquiera de meses. Y muchos comerciantes nos preguntan hasta cuándo viene esta caída de ventas cuándo es el punto donde baja tanto que empieza a repuntar más allá de con qué frecuencia sea, si es rápida, si es leve después, pero dónde empiezan a dejar de perder para ver cuánto tienen que sostener las empresas. Esto es en el comercio, el comercio repone menos y empieza a suceder en la industria, la industria empieza a requerir menos insumos y menos otras industrias y eso se va desencadenando para atrás. Entonces, lo que esperamos es ver justamente cuánto es este punto y dónde empiezan a rebotar la actividad económica para ver dónde la rueda empieza a andar para adelante. Saben ustedes que el senador provincial Ariel Bordaisco está presidiendo en estos momentos la comisión concretamente de turismo y de pymes en la provincia de Buenos Aires nos habla en la siguiente nota de los distintos objetivos y proyectos para los próximos meses. Se ha resuelto desde el bloque Junto por el Cambio que me toca a mí presidir esa comisión y una comisión muy importante muy importante porque el turismo significa para la provincia de Buenos Aires un impacto en el PBI de gran cantidad porque es generador de trabajo porque las pymes también son las principales generadoras de trabajo real en la provincia en la Argentina una provincia que tiene una matriz productiva de todo tipo y especialmente en nuestra sección y en nuestra ciudad el turismo es si se quiere una de las actividades más importantes somos la sección turística por excelencia no solamente porque tenemos la principal ciudad turística del país que es Mar del Plata sino además porque el corredor de la costa atlántica involucra a la mayoría del turismo en la provincia también las sierras bueno hoy el turismo se ha diversificado y se vive de muchas formas así que bueno a trabajar con el municipio con los municipios de la provincia a trabajar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que espero que ponga la cabeza en linear acciones tendientes a fortalecer a las pequeñas medianas empresas pero también al turismo como actividad y bueno y esto del gran desafío que tenemos en tiempos donde el turismo ya no es como cuando yo era chico digo que vos veraneabas un mes entero sino que ha cambiado y se ha modificado a pequeñas escapadas a otra lógica distinta han aumentado la gran cantidad de destinos turísticos que antes no existían bueno con esos desafíos empezar a pensar sea creativo ver como amalgamamos el público con el privado para llevar adelante medidas de este tipo fortalecer para que haya trabajo para que haya desarrollo porque el turismo genera un montón de cosas no solamente económicas sino sociales también en cada uno de los pueblos en un contexto difícil y especial que está atravesando el país dificilísimo y por eso hay que elaborar el doble muy difícil una situación económica compleja un país que está tomando decisiones de equilibrio fiscal algunas por supuesto necesarias otras que son debatibles bueno serán los ámbitos legislativos los que la debatirán pero hay un camino de dificultad por delante lo que va a requerir muchísimo más trabajo está claro que cuando las cosas son sencillas y cuando fluye cuando están en momentos de una macroeconomía en movimiento o en fortaleza cosa que en nuestro país lo vivimos en pocos momentos pero en esos momentos quizás las cosas fluyen más y las ayudas o las coordinaciones son menos necesarias hoy las coordinaciones son absolutamente importantes todo va a ser importante de cara a lo que va a venir esta idea de trabajar en conjunto los privados los públicos pensar ser creativos en lo que viene cómo se potencia el turismo qué ayudas se hacen de las pymes más allá de las cosas facilistas digamos de medidas que después terminen en saco roto cómo se reduce la presión impositiva que es el gran problema que tiene la pequeña y mediana empresa pero a la vez no se desfinancia el Estado para prestar un montón de servicios bueno va a requerir mucha inteligencia no hay un mago ni nadie que mágicamente vaya a resolver los problemas que tenemos va a necesitar de todos y creo que en ese por supuesto yo voy a ser una de las personas que desde ese lugar se va a poner a trabajar para eso llega el deporte como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias vamos a hablar de golf inicialmente porque el equipo San Vicente golf de Pinamar le ganó en esta oportunidad al representativo de Villa Gesell tenemos el testimonio de Matías Ramos uno de los jugadores en este caso de San Vicente que habló con un equipo de Canal 2 Noticias el partido la verdad que fue un partido lindo que pudimos abrir el marcador temprano eso nos dio la tranquilidad para jugar como venimos entrenando así que nada contento contento por toda la jornada ¿un equipo de cambio de recambio Matías? se nos fueron dos jugadores de lo que es el equipo del año pasado pero la verdad que estamos bien mantuvimos la base por suerte el año pasado a mi entender metimos dos buenos campeonatos no se los digo por detalle y la idea es que bueno este año podamos coronar vemos que también ayudó y mucho el tiempo y el campo de juego la satisfacción de estar acá ¿no? si la verdad que es algo que soñamos siempre de chico poder tener nuestra propia cancha jugar de local con nuestra gente las condiciones del campo la verdad que están muy buenas y nada estoy la verdad que feliz de poder jugar acá de que mi familia me apoye de que los chicos también disfruten de la cancha era algo que era como muy lejano y hoy lo estamos disfrutando y quizás en algún momento no nos damos cuenta pero ya tenemos nuestra propia cancha bueno uno dice que los objetivos o el objetivo de San Vicente es salir de campeón si no es así igual para adelante no no siempre estamos a nivel institucional creciendo mucho hay objetivos que son mucho más importantes que un campeonato pero el San Vicente por historia siempre tiene que pelear arriba es un club que siempre peleó campeonatos y nada la idea es seguir siempre con lo mismo ya hace años que venimos haciendo un buen trabajo pero más que un campeonato el club institucionalmente tiene objetivos mucho más importantes ¿cómo se las arreglaron para los gastos? porque este campeonato va a ser un tanto generoso y estamos estamos complicados como la mayoría de todos los clubes pero pero bueno nada metiéndole con mucho trabajo mucho tiempo esto te demanda muchísimo tiempo y bueno tenemos que estar preparados para afrontar todas estas cosas que inclusive si te pones a pensar nosotros al no tener cancha años anteriores era mucho más difícil ahora por lo menos tenemos una entrada como es la entrada de los partidos que antes no la teníamos y bueno por ahí se hace un poco más fácil pero es verdad que la situación no acompaña a nivel país y hay que meterle un poquito más de lo que se puede saben ustedes que ha comenzado ya desde la jornada del día de ayer la vacunación antigripal en los distintos centros de salud dependientes de la órbita local de la municipalidad del partido de general porredón está dirigido concretamente a mujeres embarazadas y personas mayores de 65 años como todos los años se arranca la campaña que en primera instancia abarca personal de salud mayores de 65 años todas aquellas personas con esa edad y personas gestantes que es muy importante que se vacunen y puérperas también en los primeros 10 días la vacuna también es obligatoria en DMV de 6 meses a 24 meses también es importante y después todas aquellas personas con factor de riesgo entre 2 años y 64 años también paulatinamente se van a poder ir acercando a aplicarse su vacuna ¿En qué lugar será? ¿Hay un lugar determinado o pueden ser los centros de salud en Mar del Plata? Nosotros tenemos todos los centros de salud habilitados el SEMA los dispositivos de salud en tu barrio también que son itinerantes que están por todos los barrios de la ciudad los invitamos a que se acerquen aquellos que tengan condición de riesgo siempre con algo que acredite y aprovecho también a contarte la vacuna del virus inicial respiratorio que las personas gestantes entre 32 y 36 semanas deben colocárselas y empezó este año a partir de marzo y eso nos va a generar un impacto menor en las bronquiolitis durante el invierno y los cuadros graves por favor en bebés que no se sucedan que no requieran internación y que no tengan secuelas ¿Qué pasa con aquellos afiliados al PAMI que tal vez están esperando la vacunación? ¿Le decimos que sigan esperando? Nosotros le pedimos que estén atentos a las normativas que va a dar PAMI que bueno por supuesto si se acercan a un centro de salud la idea es no rechazar pero sí por favor instamos a dejar la vacuna que somos nosotros para aquellas personas que no tengan cobertura y todas aquellas personas que sí lo tengan una obra social una prepaga o bueno PAMI mismo pueda gestionarlo a través de eso y acceder a su vacuna de ese modo Igual que aquellos que tienen obra social que consulten antes y es importante es importante porque el número nuestro es finito y vamos recibiendo este determinado número y se nos van acabando porque nosotros trabajamos stock cero aplicamos y cuando nos quedamos esperamos que vuelvan a recibir entonces en esa dinámica por ahí se van pasando algunos días sabemos que no hay que correr desesperadamente vacunarse sabemos que podemos hacer esta indicación con tiempo estamos en un buen tiempo tenemos que llegar a los días fríos y cuando empiece a circular verdaderamente el virus de la gripe con una cobertura entonces bueno tratemos de ser de no generar corridas y como decíamos antes sí, sí aquella persona que tenga cobertura lo puede hacer a través de eso y dejar a la persona que no tiene la vacuna que tenemos en las salas Vamos a cambiar de tema para hablar precisamente de esto de esto que ocurrió en la jornada del día de ayer que no podemos ver de esta forma concretamente en este sector del mundo pero que fue visto de la zona del Ecuador hacia adelante hacia América del Norte de eso vamos a estar hablando en un segundito nada más pero vamos con el análisis concretamente de lo ocurrido astronómicamente en la jornada del día de ayer con Claudia Pérez Ferrer Un eclipse total de sol que tuvo muchísima difusión porque es un eclipse que cruzó una parte muy habitada del planeta generalmente los eclipses de sol se dan mayoritariamente visibles vamos a decir desde el hemisferio norte pero en la zona del Ártico o en la Antártida zonas deshabitadas en este caso como cruzó México Estados Unidos y Canadá tuvo muchísima repercusión fue muy vistoso ¿no? es llamativo y además como va teniendo más difusión la gente intenta disfrutar más del eclipse total de sol a diferencia de lo que era por suerte en la antigüedad ¿cuánto duró el eclipse? la duración total del eclipse desde que la luna empieza a interponerse hasta que sale completamente puede durar cinco horas alrededor de cinco horas la totalidad es mucho más breve ahí la diferencia va entre los más o menos ¿no? entre cuatro y siete minutos ¿y hay novedades astronómicas en el medio de lo que es este eclipse total de sol? sí para en el ambiente de aficionados y profesionales se está siguiendo un cometa que resultó bastante brillante es un cometa periódico o sea que pasa habitualmente pero del tipo Halley pasa cada 71 o 72 años y está bastante brillante pero en este momento está visualmente muy cerca del sol entonces la luz del sol impide verlo entonces los aficionados en general estaban preparados como para aprovechar esos minutos de oscuridad en que el sol esté oculto completamente para tratar de sacar fotos y poder tomar al cometa allí en esa zona en esa cercanía visual del sol ¿cuándo va a ocurrir el próximo eclipse? el próximo nos toca a nosotros estamos en una racha va a ser el 2 de octubre un eclipse anular de sol que va a ser visible en una franja que va a cruzar la Patagonia entonces como decíamos recién las zonas habitadas o deshabitadas va a ser allá el fin del continente sur así que va a cruzar Argentina y Chile ahí la Patagonia y después océanos de un lado y del otro así que ese va a ser visible y para nosotros el siguiente importante va a ser en el 2027 en febrero nos va a tocar en plena temporada cuando vamos a tener un eclipse anular de sol pero que va a pasar vamos a tener la franja de visibilidad acá a toda la costa Claudia para aquellos que quieran conocer acerca de estas novedades astronómicas ¿por dónde los pueden seguir? y en las redes nos pueden seguir en Achernar Mar del Plata en Achernar Difusión de la Astronomía en el caso de Facebook en Achernar MDP en Instagram y Grupo Achernar en XX Twitter nos vamos a la zona nos ubicamos concretamente en la localidad de Gardei partido de Tandil donde se celebró concretamente el 111 aniversario de su fundación esto que ocurría en la jornada del día de ayer en el marco bueno de algo muy muy lindo que ocurrió en este lugar concretamente con un día soleado como podemos apreciar pudieron acompañar las distintas actividades programadas donde se llevó adelante este festejo del nuevo aniversario con un muy buen acompañamiento de público como podemos apreciar a través de las imágenes la organización incluyó espectáculos para toda la familia feria fogones cantinas y el tradicional desfile que se puso en marcha en este caso alrededor de las 11 de la mañana por la avenida número 13 frente a la plaza San Martín y del que participaron delegaciones de instituciones locales agrupaciones criollas y autos antiguos para dar paso posteriormente a espectáculos de tipo musical en el escenario montado en la esquina de las calles 8 y 15 de esa localidad allí también la palabra en este caso del intendente Lungui de Tandil en el marco de los 111 años entonces de la localidad de Gardei en el partido de Tandil de Tandil